Bueno, pues entonces empezamos el debate de las proposiciones no de ley y empezamos con el punto quinto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a impulsar la telesalud a través de las nuevas tecnologías, que es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Hernández Pérez. Muchas gracias, presidente. Señorías, nuestro sistema sanitario se encuentra en evolución constante y sujeto a cambios permanentes, cambios de todo tipo, demográficos, de necesidades asistenciales como consecuencia de los avances terapéuticos, de los progresos en la formación de los profesionales, de innovación en modelos de gestión. Desde mi grupo creemos que una posible respuesta a estos cambios está en la aplicación de las nuevas tecnologías, una respuesta que además estamos convencidos que va a contribuir a mejorar la calidad, la cohesión y la equidad asistencial, que son objetivos principales siempre en nuestro debate. Y además lo hace favoreciendo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que es otra de las constantes no solo en los debates, sino también en nuestras preocupaciones. Y por eso es por lo que mi grupo trae esta iniciativa, cuyo objetivo es potenciar la telesalud y concretamente la telemedicina a través del uso de las nuevas tecnologías. Según la Asociación Americana, la telemedicina es un intercambio de información médica entre dos sitios a través de comunicaciones con el objeto de mejorar el estado de salud de un paciente, incluyendo una variedad cada vez mayor de aplicaciones y servicios, videoconferencias, correos electrónicos, smartphones, comunicaciones inalámbricas y todo tipo de tecnologías de telecomunicaciones. La telesalud sin duda aporta beneficios a los diferentes agentes implicados. Al paciente lo compromete con su salud, le permite estar informado y participar activamente en la toma de decisiones desde la responsabilidad. Al sistema sanitario le permite una gestión más integrada y eficiente y a los profesionales sanitarios les proporciona la capacidad de acceder a la información de sus pacientes para un diagnóstico y un tratamiento mejor orientado. En los últimos años, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, han tenido un desarrollo exponencial. El gobierno, junto con las comunidades autónomas, ha priorizado la aplicación de las nuevas tecnologías a la salud y es una de las áreas en las que más hemos avanzado. Sobre todo, se ha trabajado en la implementación de la receta electrónica, la historia clínica y la tarjeta sanitaria electrónica. Y España se ha convertido en un país líder en proyectos de uso de las TIC en sanidad. La historia clínica digital interoperable permite el acceso informático a los datos clínicos de un paciente desde cualquier punto en el que se realice su atención y también al usuario el acceso a sus datos. Más de 36 millones de personas ya disponen de esta información clínica interoperable. En el año 2012 eran solo 6 millones. La historia clínica digital, por lo tanto, tiene un nivel de implantación del entorno del 77%. La prescripción electrónica también es mayoritaria en nuestro país. La receta electrónica garantiza la conexión de recetas prescritas entre las distintas comunidades autónomas, lo que permite la dispensación en farmacia dentro o fuera de la propia comunidad autónoma. Casi el 90%, el 89,56% de las recetas ya son electrónicas. En el año 2012 era el 50%. No solo se evitan errores en la prescripción, que pueden dar lugar a interacciones medicamentosas no deseadas, sino que se facilita a los pacientes la accesibilidad a los tratamientos cuando se desplazan entre comunidades. Además, se generan ahorros y eso hace que se aumente la eficiencia del sistema. Y, por supuesto, con la reducción de la receta en papel se producen evidentes beneficios medioambientales. Actualmente son nueve las comunidades autónomas incorporadas a la receta y confiamos en que el resto de las comunidades la sigan y la incorporen. Son ya también 45 millones de tarjetas sanitarias individuales en la base de datos del Ministerio. Los beneficios de la telesalud están referenciados en cuanto a efectividad clínica, en problemas cardíacos, diabetes, patología respiratoria, en la rehabilitación tras infarto, pero hay otras áreas en las que es muy fácil ver su potencial, como podrían ser el abuso del alcohol, problemas de sobrepeso o problemas de salud mental. Otro aspecto interesante de su aplicación podría ser, sin duda, el tratamiento y el seguimiento terapéutico en el domicilio del paciente. Somos conscientes de que el uso de la telemedicina no está suficientemente avalado por protocolos clínicos y organizativos, así como parece también necesaria la mejora en la formación de los profesionales en este terreno. Y es por eso que nosotros, desde el Grupo Popular, vemos necesaria la iniciativa para implementar iniciativas formativas, siempre, por supuesto, en coordinación con las comunidades autónomas, que mejoren la preparación de los profesionales sanitarios en relación a las tecnologías disponibles para la práctica y organización de la asistencia sanitaria, así como impulsar la elaboración de protocolos clínicos con telemedicina, que sean una auténtica vía de comunicación entre el médico y el paciente, y también entre los distintos niveles asistenciales. No podemos olvidar que existe en nuestro país una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que, con carácter preceptivo y previamente a su utilización en el Sistema Nacional, evalúan las nuevas técnicas. Y es por eso que siempre habría que contar con su visto bueno. Concluyo. La aplicación de las TICs ha permitido importantes avances en nuestro sistema sanitario. Esto ya es una realidad. Pero ante los retos de futuro, el envejecimiento progresivo de la población, la creciente cronicidad de las patologías, la prevalencia de enfermos pluripatológicos, así como la necesidad permanente de eficiencia en el sistema, desde el Partido Popular estamos convencidos de que la telemedicina será, en los próximos años, protagonista de nuestro sistema sanitario. Y es por ello que defendemos su potenciación y su impulso como una necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Hernández Dentro. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, un poder en marea, y la va a defender la señora Sivina. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, antes que nada decir que esta PNL del Partido Popular nos parece bastante vacía. La telemedicina no es algo que potenciar o no, de forma general y en bloque. En todo caso, será algo que evaluar de forma individualizada, según el procedimiento o la técnica concreta, y ver si es efectivo, seguro, eficiente y ayuda a mantener y potenciar la equidad en el sistema sanitario. Hablar de potenciar la telesalud es como hablar, por ejemplo, de potenciar los medicamentos. Ante este discurso de brocha gorda, que no diferencia matices, hay que hablar de evaluar rigurosamente los aportes de la telemedicina a la salud de la población y a la mejora del sistema. Las nuevas tecnologías y su capacidad para desarrollar prestaciones, tratamientos, pruebas diagnósticas, de una forma más accesible para la población, con mayor calidad y mejor para el sistema sanitario, dependerá de un aspecto fundamental, que no contribuyan a aumentar aún más las desigualdades en salud. Vivimos en uno de los países más desiguales de la Unión Europea, como recientemente nos han recordado desde Bruselas, y la implantación regresiva de la telemedicina podría ampliar esta brecha. Es preciso que la introducción de herramientas de telemedicina se haga guiándose por un principio de equidad que no deje atrás a nadie. Las iniciativas formativas que se implementen han de ir guiadas por las necesidades de los profesionales, de la población y del sistema. En un ámbito como el que estamos tratando de la telemedicina, las empresas privadas que se mueven en este ámbito tienen grandes intereses por capturar la organización y financiación de la formación al respecto, y es necesario que esto sea liderado desde las instituciones públicas y no delegado en empresas con notables conflictos de interés, como se ha hecho desde hace mucho tiempo en el ámbito de la farmacoterapéutica. En este sentido, hemos presentado una enmienda y nuestro voto obviamente estará condicionado a la aceptación o no de dicha enmienda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Sivina. Para fijar la posición de los grupos, en primer lugar, ¿el grupo mixto va a intervenir? Por el grupo parlamentario de Ciudadanos, señor Igea. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, bueno, la propuesta es poco precisa y es difícil no estar a favor del bien, ¿no? Nosotros solemos estar a favor del bien. Pero la telemedicina, cuando uno habla de telemedicina, yo es que tengo un problema porque no sé si estamos hablando de telemedicina o de historia química digital o de receta electrónica, son cosas diferentes. La telemedicina efectivamente es una gran herramienta y que además puede servir, como muy bien dice el grupo Podemos, para acabar con serios problemas de equidad en el acceso en el territorio. Ya se está utilizando, se está utilizando en Castilla-La Mancha, se está utilizando en muchos sitios, consultas a distancia, consultas por Skype, teleradiología, también con los electrocardiogramas, muchas cosas. Y esto nos tiene que servir para ayudarnos, básicamente, a acabar con la inequidad y a fijar población y a dar una mejor asistencia a las zonas desérticas de nuestro país, que son muchas, yo vivo en una de ellas, y que nos permitiría, por ejemplo, como nosotros propusimos en nuestro programa, evitar desplazamientos inútiles a gente que está a 50, 100 kilómetros del hospital más cercano, nos permite reducir el número de consultas, nos permite reducir el número de desplazamientos y es una herramienta francamente útil. Esto no tiene nada que ver con la receta electrónica ni con la historia clínica digital, son dos cosas diferentes. Evidentemente, como dice el Grupo de Podemos, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo seriamente y hay que utilizarlo como una política pública de lucha contra la inequidad. También podría servir, por ejemplo, para poder tener servicios de anatomía patológica o de diagnóstico centralizados sin tener que mandar las muestras, sin tener que mandar a los pacientes, haciendo el trabajo que hacen los CSUR muchas veces, evitando desplazamientos. Es, por tanto, una herramienta útil, necesaria, en la que hay que profundizar. Nosotros votaremos a favor, pero sí que nos gustaría que se tuviesen en consideración las enmiendas planteadas por el Grupo Podemos, porque nos parecen enmiendas sensatas y acordes a lo necesario. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Igea, por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Peña. Muy buenos días. Una PNL más del Partido Popular para rellenar cupo, entiendo, porque no deja de ser una declaración de intenciones que no completa los problemas o las deficiencias que tiene esta técnica, porque es verdad que la salud, la teleconsulta, el telediagnóstico, la telemotorización, la teleasistencia es un gran avance, un avance que, además, supone una significativa disminución neta media en los costes directos por paciente. Es ventajoso también. Lo es para el paciente que evita el hecho de desplazarse, se aprecia un ahorro de tiempo, se aprecia la inmediatez, pero hay que crear nuevas formas de relación entre el profesional sanitario y el paciente que esta PNL no contempla. Porque es cierto que, ante el aumento en la esperanza de vida, es necesario cambiar el modelo asistencial para abordar, entre otros, el problema de la cronocidad, apostando por la innovación, por la equidad y por la eficiencia de los servicios de salud. Los propios expertos afirman que el crecimiento sostenido de las videoconsultas aumentará hasta un 34% en el 2020. Actualmente, en nuestro país, un 40% de los pacientes establecen contacto telefónico ya con su médico de cabecera. Así que esto es verdad que tiene ventajas, siempre y cuando se den unas condiciones determinadas para garantizar la calidad. Porque, aunque la motorización remota en pacientes crónicos a día de hoy ya es una realidad en muchas comunidades autónomas, su implantación en el sistema tiene dificultades que esta PNL no pretende resolver. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el coste de efectividad? ¿Con el desconocimiento de las personas mayores sobre el sistema? ¿Por el difícil acceso a las tecnologías en el medio rural? ¿Por el vacío legal? ¿Con la privacidad de los datos médicos y su gestión? ¿Con la transparencia en los procesos? ¿Con los consentimientos? ¿Con la normativa profesional que está sin consensuar y sin garantías de seguridad? Pues bueno, todo esto falta y esta PNL no pretende solucionarlo. Así que simplemente tres apuntes. Los juristas sanitarios piden que se regule la telemedicina para evitar riesgos de seguridad y confederidad. Solicitan y solicitamos también nosotros que se cree un marco legal que ofrezca garantías de seguridad a profesionales y a pacientes. En segundo lugar, es imprescindible un acuerdo de inversión en nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud que contemple planes autonómicos de inversión también para regular la sintonía entre la historia clínica electrónica y la receta interoperable. Y en tercer lugar, quizá porque vengo de una comunidad autónoma como Castilla y León, con un alto envejecimiento, con una dispersión brutal, con consultorios dispersos, con reordenaciones sanitarias que recortan los horarios de atención y donde un sistema individual como el Medora está continuamente suspendido. Es verdad que fundamentalmente tenemos consultorios y centros de salud donde la banda ancha ni siquiera llega. Por tanto, en tercer lugar, hay que mejorar esos sistemas informáticos para la plena integración y la entera prioridad completa de la gestión informatizada de la atención primaria, cosa que no se pide tampoco en esta PNR. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña. Bien, a efectos de votación. Señora Hernández, ¿acepta alguna de las enmiendas? ¿O hay transacción? Intentaré llegar a un acuerdo. Bueno, pues esperaremos a que sea así. Pasamos al que aparece como sexto punto del orden del día, que es una proposición o de ley por la...